Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Patricia Garelik. Para los que no me conocen, soy taekwondista, ITF. Fui muchos años competidora, 22 años en la selección argentina. Logré ganar 5 campeonatos mundiales, competir en 16 mundiales. Y bueno, muchos panamericanos y torneos internacionales. En el año 2015 me retiré de la competencia en Italia, en Gisolo. Y bueno, empecé a pensar en una idea, un sueño que tenía en llevarlo a cabo. Que era llevar el taekwondo a los sectores más vulnerables. A los chicos que por ahí no pueden pagar una cuota en un gimnasio o en un club. Y tratar de llevarles el taekwondo para que ellos puedan vivenciar lo mismo que viví yo. Y también por su parte formativa, que creo le aporta muchísimo al crecimiento y a la educación de los chicos. Así que bueno, en el 2015 empezamos con alguna pequeña campaña. Y esto fue creciendo cada vez más. Luego en el Panamericano, que se hizo en Argentina, hicimos una campaña por Docks. Juntamos muchísimos, por suerte la gente reaccionó un montón. Así que a partir de ahí empezaron a surgir más y más lugares. Y hoy en día contamos con 10 lugares en donde está funcionando el programa Taekwondo Solidario. Estos 10 lugares son comedores, fundaciones, ONG. En donde nos brindan el espacio y un profesor va una o dos veces por semana a darle taekwondo a los chicos. Bueno, yo por ahí superviso un poco y voy los fines de semana a cada lugar para ver que las cosas estén avanzando. Ya en tres lugares conseguimos que nos den en piso de goma. Y bueno, también indumentaria, les conseguimos los DOBOC. Bueno, todo va avanzando de a poco. Y ahora hay cuatro lugares que han pedido también para que pongamos Taekwondo Solidario. Dos de esos lugares ya conseguimos profesores. Así que estamos en eso de empezar ahí también y seguir expandiéndonos. También les cuento que a nivel mundial he tenido apoyo. También se quiere hacer en otros países. Así que el sueño crece y le quiero dar las gracias a todos los que están apoyando desde el país y desde afuera para que esto crezca y que entre todos podamos construir un mundo mejor y más pacífico. Bueno, les cuento también que estamos en este momento haciendo una campaña para poder apoyar a Marcelo Montenegro, que es un practicante de Santa Fe, de Galvez, alumno de Humbert Ferreira, que bueno, lamentablemente él y sus dos hijos practican y practicaban Taekwondo, pero lamentablemente Marcelo sufrió un accidente que lo dejó en silla de ruedas. Así que hoy en día no puede patear, pero igual asiste a las clases, puede usar sus manos y va con una silla de ruedas normal. Estamos haciendo una campaña para tratar de conseguirle una silla de ruedas deportiva especial que le va a permitir a él moverse de forma más liviana y practicar mejor y seguir acompañando también a sus hijos en la práctica de Taekwondo. Así que bueno, la campaña que lanzamos es para hacer una subasta. Los chicos que compitieron en el Mundial de Australia tenían que poner una foto con su medalla y donar algo. Podía ser unos guantes, una remera, lo que ellos quieran que hayan usado en Australia para ganar esa medalla. Eso lo van a firmar y se va a subastar. Tanto eso como cosas de otras personas que quieran colaborar y también se va a subastar. Así que en unos días estaremos haciendo la subasta. Espero que todos puedan colaborar y que este sueño se haga realidad. Y si no es por la subasta, por ahí alguien que escucha, que tiene una silla de ruedas de esta clase y que no la usa o alguien que tiene acceso a conseguirla, nos puede llegar a dar una mano. Bueno, también les quiero contar que si se pueden sumar a la página de Facebook Taekwondo Solidario son bienvenidos y ahí vamos publicando todas las cosas que se van necesitando para que esto siga creciendo y que entre todos podamos ayudar a la causa. Nada más, les agradezco muchísimo y bueno, siempre serán bienvenidos las personas que quieran ayudar y sumarse al proyecto. Nada más.